Cuando Daniel Defoe, ese gran escritor, escribió su obra Robinson Crusoe, tal vez lo hizo, amigas, amigos, pensando en que la soledad, en que vivir aislado de los demás, era mejor. Tal vez este gran escritor se inspiró en la siguiente reflexión. Los hombres vulgares han inventado la vida en sociedad, porque les es más fácil soportar a los demás, que soportarse a sí mismos. Son muchas, muchísimas las ocasiones en que, amigas, amigos, andamos de un genio de la patada, un genio que nos impide, inclusive, encontrarnos con nosotros mismos. Y es entonces cuando buscamos, buscamos a los demás, para en ellos descargar toda aquella situación desfavorable hacia nosotros mismos, y que guardamos muy dentro de nuestra alma. Tal vez por ello, Robinson Crusoe, el personaje de Daniel Defoe, vivió feliz en aquella isla desierta. Y cuando empezaron sus problemas, cuando a aquella vida desierta, llega Viernes. Viernes es aquel personaje que apareció en la isla desierta, y que vino ya a quitarle lo desierto a la isla de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe tuvo en ese momento que inventar la sociedad, y la inventó para soportar a los demás, para soportar en este caso a Viernes, y evitar soportarse a sí mismo. La soledad escanija, amigas, amigos, y tal vez por eso, los hombres, los hombres han inventado la vida en sociedad, porque les es más fácil soportar a los demás, que soportarse a sí mismos.